Voz y Conducción, Marcelino Méndez Oye, me saco un día negra, lamento de la región Que forma el compaso ardiente del palpitar del corazón Cumbia, báilale a la cumbia negra Cumbia, esta cumbia es de mi tierra Cumbia, báilale a la cumbia negra Cumbia ¿Esto es su único? ¡Cumbia! Cumbia, esta cumbia negra, con fervor dedico a ti Que me trae gratos recuerdos desde que yo te conocí Cumbia, báilale a la cumbia negra Cumbia Allí esta cumbia es de mi tierra Cumbia Cumbia Y báilale a la cumbia negra Cumbia Allí esta cumbia es de mi tierra Cumbia Cumbia